¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer el desempaquetado de uno de los móviles más buscados de este año y vamos a ver qué hay aquí dentro, ¿de acuerdo? Vamos con el vídeo. De acuerdo, pues vamos a abrir por aquí. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya habéis visto aquí en lo... dónde lo he conseguido. Y quitamos, y chan, tatachan, con todos ustedes en Geeks Television, el Pocophone by Xiaomi F1. Vamos con ello. Como veis, es una unidad como siempre usada. Pero antes vamos a ver un poco sus características. Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 845, tenemos refrigeración líquida, tenemos doble cámara de 20 megapíxeles y tenemos una batería de 4000 mAh con carga rápida 3.0 de Qualcomm. Al ser una unidad reacondicionada, vamos a ver qué nos incluye esta marca. Tenemos aquí, primero, pues una funda. La verdad está muy bien que la traiga. Es una funda que parece que no tenga mucha rebama, pero bueno, lo veremos luego. Tenemos aquí manuales. Tenemos aquí el terminal, que lo vamos a ver en un momento. Y tenemos aquí el cargador de carga rápida y el cable USB. Vamos a ver lo que hay. El cargador es USB tipo C. Tenemos el cargador aquí, el cable azul. No sé de los vatios que será, a ver si se puede ver bien. 5 vatios, perdón, 5 voltios. Y tenemos el pinchito para extraer la bandeja para la microSD y la nano SIM. El terminal, como vemos, es bastante grande, pero está muy bien en mano. Tenemos aquí los botones de encendido. Tenemos aquí los botones de volumen. Vamos a ver si se enfoca bien. Tenemos aquí el jack de 3,5 para los auriculares, cosa que está muy bien. Tenemos aquí la doble cámara. Tenemos aquí el sensor de huellas y el flash. Aquí tenemos la marca. Aquí tenemos lo que es la bandeja para las tarjetas. Y aquí tenemos, pues, el conector USB tipo C. Y me imagino que el altavoz y el micrófono. No sé si será estéreo. Bueno, pues, vamos a corregir y ponerlo en marcha a ver qué tal luce. Empieza a cargar mi Wii 9. Elegimos español. Seleccionamos España. Y seguimos. Y vamos a ver. Puede detectar las redes 5G. Vamos a ver si tengo la mía. Aquí la tengo. Y voy a poner la contraseña. De acuerdo. Nos empieza ya a dar avisos de que tenemos más cosas. Aceptamos. No he metido la SIM. Lo voy a poner luego. Ahora va a buscar actualizaciones. Es mi primer móvil SIM con el notch. Y lo veo que lo tiene bastante grande. Cosa que no me gusta. Pero bueno. Lo voy a configurar como nuevo. Tenemos aquí la otra cámara. Tenemos aquí... Esto no sé si será otra cámara o será un sensor. Y aquí tenemos el auricular. En la parte de abajo, pues, vemos que tenemos un botón. Y tiene esto como marco inferior. Vamos a poner mi dirección de correo. Y ahora vamos a poner la huella dactilar. Con pin. Ahora voy a ponerme así. Y voy a empezar a pulsar. Veo que está a una buena altura lo que es el sensor de huellas. Y veo que parece que desde el inicio trabaja muy bien. Ahora esto adelante. Y elegimos un fondo. Voy a elegir este oscuro que me gusta más. Y bueno, pues, vamos a ver qué tal rinde durante estos días. Si queréis, me podéis ir preguntando cositas sobre él. Os iré comentando. Iré poniendo en mi Instagram, arrobagextelevisión, lo que son fotografías tomadas con él. Y ya me decís que os van pareciendo. Si queréis que haga alguna prueba en especial, pues, me lo comentáis bajo. Y la haremos si se puede. ¿De acuerdo? Bueno, ya tendríamos configurado lo que es el terminal. Vamos a ir a ajustes. A ver qué versión tenemos. Aquí tenemos ya notificaciones, etcétera. Fíjame en bueno. Y vamos a ver si tenemos alguna actualización. Aquí tenemos unas actualizaciones en el Poco Launcher. Bueno, eso lo iré haciendo ya más atrás. Y vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos la versión de Android 8.10. Nivel de protección del 8 del 2018. Y tenemos MIUI 96 2.2. Aquí tenemos que es un octa-core a 6 GB de RAM. Este es el modelo de 6 GB y 64 GB de almacenamiento. Hay otro de 8 GB y 128 GB de almacenamiento. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la funda. A ver qué tal. La funda que nos trae. Luego probaremos los gestos y a ver si me acostumbro a ellos o no. Vemos que es una funda que está bien que la traiga, pero creo que no protege demasiado. Creo que es un poco blandita. Pero bueno, más vale eso que no tener nada. Por aquí a lo mejor no sé si obturará. Ya lo probaremos en estos días. Y bueno, pues puede valer. Lo que no me gusta es que no tiene rebaba. Miradlo por aquí. Y si tuviera una caída, pues no protegería como por ejemplo otras fundas que sí que tienen un poco de rebaba. Y puede que ayude un poco a evitar roturas. Pero bueno, es lo que hay.